No pudiste jugar este partido contra el Uruguay, pero digamos que las expectativas están ahí puestas. Sí, sí, yo también solamente me queda esperar mi oportunidad. Yo estoy contento por el grupo porque, lo dije en Lima, todos los 22 estamos aptos para jugar y yo contento por el resultado porque rescatamos un punto importante. Ahora este partido que se nos presenta frente a Venezuela, un rival que ya se han enfrentado, pero también por ahí la posibilidad de que puedas estar en la cancha. Sí, sí, viene trabajando el profe conmigo, me ilusiona mucho, pero tranquilo. El profe sabe cómo armar el equipo, nosotros nos toca esperar nada más y cuando nos toque la oportunidad de mostrar que podemos ser titular y que podemos aportar al grupo y al equipo. El equipo está bien, ¿no es cierto? ¿Está unido, está motivado? Sí, eso es lo más importante, el grupo no se rompe, los que juegan apoyan a los que estamos en banca, los de banca, los que juegan y eso es importante para un grupo y para hacer las cosas bien dentro del campo, ¿no? Por lo que se pudo ver hoy en el terreno de juego, con las prácticas, ¿podrías alternar este? Sí, yo también lo veo así, pero nada, solo me queda esperar y si estoy dentro de la cancha, darlo mejor y si estoy en el banco de suplente, apoyar a mis compañeros y tratar de hacer bien todo con el grupo, ¿no? El grupo está parejo, digamos, en el sentido del sudamericano, con Brasil, con Uruguay, con Ecuador, como decías, ¿está parejo? Sí, sí, nos venimos preparando de tiempo, ¿no? Más mis compañeros que juegan en el medio local, vienen preparándose de tiempo ya un año más o menos y eso es importante para todos y para que el grupo pueda afrontar de esta manera este campeonato, ¿no? ¿Y han revisado todos juntos la etapa de Campos que ha dado la vuelta al mundo? Sí, sí, es una jugada estupenda, la verdad, Campos es un gran arquero y bueno, lo hemos felicitado y él está muy contento por todo lo que le está pasando, ¿no? ¡Gracias!